Estamos enriqueciendo el hip hop y ustedes son parte de ese cambio. Muchas gracias por asistir. 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 Gracias. 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 Soy Puñal. Soy Puñal. Enfermo. Enfermo. Crónico. Inreversible. Portador de malas noticias. No hay marcha atrás. Soy Puñal por lo obsceno. Soy Puñal porque no camino como hombre. Porque no tengo huevos. Porque nunca crucé la línea. Porque nunca escupí la mano. Soy Puñal. Y estoy infiltrado. Soy terrorista. Porque trafico armas con mi cuerpo. Porque me vendo. Porque me rento. Porque me fío. Porque ya lo dice el viejo dicho. Un vaso de agua y una mamada. A nadie se le niega. Como primer principio de la caridad. Soy un kamikaze travestido de artista. Soy biobomba resistiéndome a la ocupación de mi cuerpo por el enemigo. Soy la resistencia con declaratoria de guerra por la recuperación de la autonomía y la comunalidad de mi cuerpo y el territorio. Soy un bandido. Soy un bandido cuatrero y lépero. Soy del sur. Vengo del sur. Crecí en el sur. Mi puta madre me parió en el sur. Soy el hijo pinche, soy el hijo, soy el pinche puto caudillo puñal del sur que el hijo de su puta madre lo parió en el sur. Porque al sur emigran las aves como las mariposas. Buenas tardes. Buenas tardes. Lucas Avedaño, señoras y señores, secretos de Sócrates. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.